¿Qué es la unión en el departamento? En el partido colorado principalmente y pensando en que tenemos un futuro juntos que seguramente va a ser muy importante para nuestro departamento. A ver que contamos con Pedro que finalmente llegó a largarse a la política como hacía tiempo que lo esperábamos y obviamente fue un momento bastante difícil, por lo menos para mí, tener que salir de crece de Ciudadanos donde prácticamente comencé mi trabajo político. Pero la primera figura que tuve siempre en el ideal de política colorada fue Pedro. Así que muy contenta de poder volver, no dudé un segundo. Y pienso que vamos a andar bien, que lo vamos a defender también a Robert, que va a ser el vicepresidente de la República y va a tener toda la suma de todos los votos de nosotros. Muy contenta de estar con mis compañeros, con Maxi, a la Diputación, con Federico. Vamos a ser un equipo fuerte, sólido. Creo que estuvimos muy bien. Fuimos el equipo más votado de todo el Uruguay para Crece. Así que con ese mismo entusiasmo vamos a seguir para votar a Pedro Bordaberri, a que sea un senador lleno de senadores y que tenga mucha fuerza. Hoy es un día para nosotros muy importante. Estamos comenzando un nuevo camino. Estamos comenzando un nuevo camino unidos con Federico, Cristina y sus equipos y en la lista 10. Decidimos acompañar al senador Bordaberri porque, primero que nada, lo hicimos a nivel nacional. Ciudadanos ha decidido, en su mayoría, acompañar y conformar la lista 10 junto a Pedro Bordaberri. Lo hicimos consultando a muchos amigos que nos han acompañado a lo largo de los años, militando y trabajando, siempre por nuestro Partido Colorado. Ojalá lo pudiéramos haber hecho con más tiempo para poder hablar más y dialogar más. Lamentablemente los tiempos son tiranos y estamos a 80 días de una elección y, bueno, tenemos que tomar una decisión. Lo hacemos con mucho entusiasmo. Creemos que este es el camino para que crezca el Partido Colorado en Tacuarembó. Para que la lista 10 obtenga la diputación por el departamento. Creemos que vamos a hacer una gran elección para el Partido Colorado acompañando la fórmula encabezada por Andrés Ojeda y por el doctor Robert Silva. Y estamos convencidos, convencidos de que este es el camino. Lo hacemos sabiendo que dejamos atrás otro sector, pero también con el convencimiento de que en la gran avenida del Partido Colorado nos encontramos todos. Y lo hacemos unidos, priorizando lo que es para nosotros más importante y por lo que hacemos política. Que es por nuestro departamento y nuestra gente. Así que estamos con mucha felicidad y estamos comprometidos que en estos 80 días vamos a dejar todo para que la lista 10 sea la más votada del Partido Colorado en Tacuarembó. Y además, en lo personal, como decía Cristina, yo me inicié militando a los 14 años políticamente, todos ustedes de la prensa lo saben y mis amigos lo saben, por Pedro Bordaberri. Cuando Pedro Bordaberri se fue, como dijo él ayer, no es que ellos se fueron, sino que me fui yo. Y cuando él volvió, que recibimos el llamado, y la verdad, nos llenó de entusiasmo. A nosotros y a los militantes. Por lo que hemos tomado esta decisión y quedamos abiertos como equipo a las preguntas que tengan. Sí, continúan todos los equipos del interior del departamento acompañando a lo que era Crencia, a los ciudadanos en un momento y hoy la lista 10. Sí, señor. La gran mayoría de los compañeros con los que hemos hablado, la enorme mayoría, ha decidido acompañar este camino. Ayer justo tuvimos que ir a Montevideo, pero fuimos con mucho teléfono en mano y llamando a mucha gente. En Paso de los Toros, donde tuvimos una gran votación, en Ancina, en San Gregorio y en Carahuatay, en todos los pueblos estamos trabajando para informar, pero sobre todo también para señalar, porque esto no es una decisión electoral, es una decisión de convencimiento, estamos convencidos que este es el camino. ¿Cómo comienza el templo y ahora la del ambiente del departamento a nivel territorial? Primero que nada, vamos a dialogar con otras agrupaciones que se integran a la 10 y vamos a hacer todo el esfuerzo para que esos compañeros del partido se integren, como se integran sus sectores nacionales, a la lista 10 en Tacuarembó. Después comenzaremos firmemente a trabajar para recorrer todo el departamento, para escuchar, vamos a tener la visita prontamente de Pedro Bordaberri para recorrer el departamento y vamos a estar, como siempre, escuchando, recorriendo y proponiendo, que eso es también para nosotros fundamental. La lista 10, como lo dice Pedro, es una lista de propuestas y nos vamos a enfocar en proponerle a los uruguayos lo que queremos mejor y lo que podemos impulsar desde el Parlamento a partir del año que viene.